Son estos ladrillos, ven? Ustedes ven que tienen tres capas, porque tienen tres capas, porque son más duros que los otros, que los comunes, el aire se hace mucho más fuerte y resisten más el golpe, digamos que cualquier cosa, ahora vamos a intentar romperlos, bueno ahí están los ladrillos que voy a romper por segunda vez, pues la primera no salió en el video, ahora vamos a intentar de nuevo, aquí estamos sobre los ladrillos, hay dos ladrillos, puestos, y vamos a dar un codazo, y vamos a intentar romperlo, a cuenta de tres, uno, dos, y tres, ahí tiene lo que quedó y como quedó mi codo bueno, como ustedes pudieron ver, el primero que le he hecho pegar, que hormiga quedó el primero, mira, ahí está, la parte donde limpió, y el segundo, se partió al medio por el mismo impacto, es decir, del golpe, pero este le pegué al primero, pero el segundo se partió por el impacto, roto totalmente, mira como quedó el codo un impacto también lo, no me duele con jodió Usted tiene que imaginarse, si se le pega a alguien con eso, no? lo que puede ser drástico eso romper a una persona no se crearía yo también los huesos se los hago pedazos vienen los pedazos tirados por todos lados